Comenzamos de lleno con la información y fíjese que productores del Departamento del Progreso avizoran dificultades económicas, esto por la falta de lluvias y los daños en los cultivos. Agricultores del Departamento del Progreso continúan preocupados por la falta de lluvia ya que están perdiendo sus cosechas. Estamos un poquito fracasados ya que hizo falta la lluvia y muchas milpas ya se están secando. Ya no tenemos como ahí porque ya el abono también ya se nos terminó y aún así le hizo mucha falta al agua. Tenemos esperanza todavía que llueva, pero si no vamos a ver de qué manera nos ayuda el gobierno ya que sí estamos un poco fregados, estamos tristes, no hay mucha milpa, se nos está perdiendo el frijol y la verdad que necesitamos ayuda del gobierno. Sí, la verdad es que aquí en lo que es el Departamento del Progreso estamos preocupados por la situación del invierno que comenzó buena por decir así, pero en este momento que las milpas, los cultivos necesitan del vital líquido ya tiene más de un mes que no nos cae la lluvia. Hace un par de noches llovió, pero ya realmente es por gusto porque las milpas ya perdieron su fuerza en el crecimiento. Los agricultores han expresado que tendrán problemas económicos al no producir sus granos básicos por el respeto a la vida, telediario, información actual.